Pues ya nos encontramos aquí justamente en la colonia Altavista del municipio de Cuartanavaca. Hola, hola, calle Amapó, la esquina con Otilio Montaño, en donde se registró pues la agresión, el asesinato contra dos hombres, las ráfagas de balas se escucharon, la gente se preguntaba qué es lo que había sucedido, posteriormente llegaron los elementos policíacos y paramédicos quienes confirmaron pues el deceso de dos individuos. Llegó el personal de la fiscalía, sin embargo se necesitaba pues la orden de que los cuerpos permanecen dentro de la morada, se continúan con las investigaciones aquí, donde está como referencia la secundaria colonia Altavista del municipio de Cuartanavaca, asesinan a dos individuos, dos individuos en esta zona, es colonia Altavista, calle Amapó, donde se registraron pues la agresión, el ataque contra dos personas que murieron en el lugar de los hechos dentro de una casa. Gracias, buenos días.